No me sufres, en tu fantasía, en tu ciudad de vos No me sufres, en tu fantasía, en tu ciudad de vos No me sufres, en tu fantasía, en tu ciudad de vos Nunca quisiera comentar Por pasar, en mi vida cabería en tu segundo tú Serías que te olvide mi destino, déjame Solo así podré tenerte, tenerme, tenerme, tenerme Por pasar No me sufres, en tu fantasía, en tu fantasía, en tu fantasía No me sufres, en tu fantasía, en tu fantasía, en tu fantasía Y tú, en tu fantasía, en tu fantasía, en tu fantasía Con mi padre, no te va a suceder No me sufres, por pasar No me sufres, en tu fantasía Solo así por detenerte, firmamente, firmemente Começate, mi vida que ha venido en un segundo tú Se ríes, vete, vindo, vives, mi nombre es a ver Solo así por detenerte, firmamente, firmemente Y ahora es su turno, como encanta, con la cara ¡Uno, dos, tres! Por me está, te pedí a la ganadería en un segundo tú Se ríes, vete, vindo, vives, mi nombre es a ver Todo así por detenerte, firmemente Todo así por detenerte, firmemente Sería, vete, vindo, vives, mi nombre es a ver Todo así por detenerte, firmemente Y ahora es su turno, cuando en un segundo tú Se ríes, vete, 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 vete. ¡Gracias!